buenas 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 a todos mis amigos y seguidores vamos a poner una pila y vamos a preparar un rico ceviche de salmón salvaje hacemos un salmón salvaje para todos ustedes ahora que todo el mundo está en su casa presten atención y vamos a comer rico sabor y cocina tv show comienza ahora bueno para todos mis amigos hoy vamos a preparar un rico ceviche de salmón este es un salmón wild salmon miren los ingredientes tenemos unos ajíes picantes o chile o habaneros como la gente le queda por el nombre con muchos nombres tenemos limón aceite de oliva salsa de soya así que vamos al mambo con este rico ceviche de salmón lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar la cebolla y nuestros ajícitos un ingrediente que no se me podía quedar que es el cilantro el cilantro con este rico sabor y antioxidante para el cuerpo aquí está todo cortado esto ya la cebolla en pluma de gallo como le dicen y ahora vamos a cortar el salmón el corte que vamos a hacer por este salmón te da cuenta la parte más fina comenzamos para nuestro ceviche de salmón simplemente vamos a tratar de que sean láminas láminas finas como usted se da cuenta de aquí estas láminas son las que vamos a ir cortando para nuestro rico ceviche que vamos a preparar miren otra y dónde está este salmón riquísimo miren cómo se ve esto guau aquí usted puede hacer también el carpaccio un poquito más fina sobre el carpaccio yo la dejo con la piel el salmón lo dejo con la piel porque así me es más fácil cortar hasta el final si ustedes se dan cuenta vamos bajando miren la forma que va tomando el salmón y miren los trozos finos donde van saliendo para nuestro rico ceviche así que vamos ahora ya terminamos de cortar vamos a terminar de cortar y lo vamos a llevar a nuestro envase donde lo vamos a mezclar ya con los otros ingredientes miren ahí cómo se ve la piel simplemente si usted va a guardar la otra parte ahí está listo y con este rico salmón que estamos preparando el día de hoy un ceviche vamos ahora lo que es sazonar nuestro ceviche como ustedes pueden ver aquí tenemos el salmón bien cortadito ya bien fino y vamos ahora agregar un limón vamos a agregar un limón citó mucho jugo de limón mucho jugo de limón vamos a agregarle ahora la cebolla la cebolla el ají picante que teníamos ya y el poco de cilantro me encanta mucho la cebolla todo esto bien natural y bien rico vamos a agregarle ahora un poquito de la salsa de soya la de su preferencia ahí tiene dos cucharaditas de salsa de soya un poquito de aceite de oliva el de su preferencia también no le ponemos sal porque ya la salsa de soya contiene sal y ahora vamos a mezclar simplemente dejamos que se vaya marinando usted le da alrededor de cinco minutos solamente y este rico ceviche de salmón estará listo para que usted se lo coma lo más tranquilo miren las partes ya como se va marinando cambia el color del salmón y todo listo ahora le voy a enseñar de qué forma yo me lo como y aquí están ya así mismo nuestro servicio de salmón servido mirenlo ahí bien bonito se lo comen en sus galletitas se lo puede comer directo lo puede acompañar con lo que usted quiera miren qué chulería y qué lindo se ven gracias por disfrutar ya ustedes saben síganos en youtube facebook instagram y nada un rico servicio de salmón presenta casera el chef de misamor y cocina activa el chef de misamor